Pues te platico que yo me vine con algo aquí de contrabando. Símbolo patrio. Oye, con lo que sé de México, porque mi esposa es mexicano, estaba al revés. Lo primero. Un detalle. Lo primero. Qué hermosa tu bandera. Oye, algo que me encanta de mi bandera es el águila, símbolo de intervención divina, y la serpiente siendo devorada por el águila. Es una promesa de que siempre Dios va a ser su voluntad buena en mi país. Pero quiero preguntarte algo. ¿Sabías que hay una bandera de un país, no muy lejano de acá, que su escudo es una biblia abierta en los evangelios? Ay, no lo sabía. No sabías. No lo sabía. Bueno, pues yo te voy a invitar a que veas esta historia. Vamos a verla. Al igual que muchos países, República Dominicana tiene un escudo en su bandera. Pero hay algo que tiene este símbolo patrio que difícilmente se encuentra en otra bandera del mundo. El escudo tiene en su centro la Biblia abierta en el libro de los evangelios. Yo creo que es la única bandera en el mundo que tiene ese libro simbolizando la religión cristiana. La bandera fue ideada por nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte X, y fue plasmada así en el juramento trinitario que ellos hicieron el 16 de julio de 1838. Cuando él y ocho compañeros tomaron ese juramento que en el nombre de la Santísima, Augustísima, Indivisible Trinidad de Dios Unipotente. Todo esto tuvo una razón de ser, ya que República Dominicana se independizó de Haití, nación que tenía otras creencias religiosas y otras costumbres. El vudú, el vudú, y era completamente distinta la formación haitiana y la religión haitiana a la nuestra. Por eso los de aquí se sentían inspirados por Dios, porque teníamos una nación que era integrada por un territorio, una forma de ser, una religión, un idioma completamente distinto a los haitianos y que por tanto teníamos derecho a tener un estado libre e independiente de toda dominación extranjera. Al proclamarse nación independiente, los padres de la patria dominicano se ocuparon en mantener en sus símbolos patrios los elementos que les recordaban cómo se logró esa conquista. La Biblia siempre ha estado en nuestro escudo, en el escudo ha sufrido numerosas variaciones hasta que ya es definitiva la que tiene, pero la Biblia está en nuestro escudo en el centro, abierto en el libro de los evangelios. Algunos escudos tienen la leyenda del Evangelio de San Juan que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La constitución lo que dice es que tendrá el libro de la Biblia en el centro del escudo nacional. Sea en Mateo o en Juan, de algo pueden apreciarse los dominicanos y es en tener en su escudo el símbolo del libro que ha sido el más vendido de todos los tiempos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en la Biblia, ¿quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, ¿quién hará libre esa nación? Jesucristo. Y es precioso porque tú puedes ver en Dominicana como Dios honra a los que le honran y Dios ha honrado esta pequeña pero hermosa nación. Cuando caminas por cualquier rincón de ese lugar, la verdad y la luz del evangelio en los comercios, en la playa, en cualquier lugar, siempre está presente la conversación acerca de Jesucristo. Pues que esa bendición transcurra no solamente por ahí, por toda América Latina y todos los países. La necesitamos, la necesitamos. Así es.